Shalom. Puede ocurrir que una persona confíe en su mejor amigo hasta el punto de no hacerse preguntas sobre su integridad incluso al ver actuaciones dudosas, digo dudosas, no malas. En realidad estamos obligados a juzgar positivamente a nuestros amigos y a nuestros compañeros en todos los casos dudosos porque la gente es buena, puede cometer errores, que somos humanos pero esto no nos convierte en malvados. Sin duda tiene sus excusas. Es más, si yo estuviera en su lugar seguro que podría dar muy buenas excusas por esta actuación que he calificado de dudosa. Si puedo hacerlo para mí mismo, estoy obligado a hacerlo también para los demás y excusar la actuación de mis compañeros. Por supuesto que debemos juzgar positivamente la actuación del Creador sobre nosotros o con la sociedad que nos rodea. Seguro, sin ningún tipo de duda, que hace lo mejor posible para nosotros en nuestra situación. Claro que si nuestra situación cambia, podrá cambiar también la del Creador con nosotros y así nos ganamos más favores de él según nuestro mérito. Antiguamente había toda una serie de adivinos y brujos que presumían interpretar la voluntad divina según el vuelo de las aves o según la posición de los astros o las líneas de la mano o el pozo del café. A nosotros nos está prohibido hacerlo. Debemos confiar en el Creador a ciegas. Como dice el versículo de nuestra parasha, capítulo 18, versículo 13, perfecto serás con el Señor tu Dios. En que la palabra perfecto deberá entenderse como íntegro, inocente, sin ponerle pegas ni perros. Porque nosotros sabemos que el Creador es bueno y siempre nos da lo mejor para nosotros. Shalom.